Juan Viva ha expuesto su pesar por la inacción del Gobierno ante la actitud de asfixia económica de Marruecos para Conceuta. Por la inacción del Gobierno de la Nación durante los meses anteriores a que surgiera la crisis del coronavirus. Han sido nueve meses muy duros para Ceuta, hechos y decisiones tomadas del otro lado de la frontera, pero que desde este lado, desde el nuestro, no han tenido la réplica de vida, la respuesta de vida por parte de quien puede y debe. Viva se ha quejado de la falta de respuesta del Ejecutivo de la Nación a las peticiones de nuestra ciudad para solucionar el problema de la inmigración. Se trata de un asunto de inmigración, por tanto acudimos en demanda de socorro a quien tiene la competencia en materia de inmigración, el Gobierno de la Nación. Pero tantas peticiones, tantas llamadas, no han tenido ninguna respuesta eficaz y me duele reconocerlo. Ha criticado también que el 75% de los fondos extraordinarios por el COVID han ido al realojo y confinamiento de la inmigración ilegal que corresponde al Gobierno de la Nación. Y el colmo de la pasividad, señor presidente, llega con el decreto de alarma, porque en ese momento el Gobierno de la Nación descarga en el Gobierno de la ciudad es la responsabilidad del confinamiento y realojo de los inmigrantes irregulares que en Ceuta se encontraban. De tal manera que esto trae como consecuencia, señora ministra, que ese fondo extraordinario al que usted ha aludido, en el caso de Ceuta, el 75% de estos recursos van destinados a atender el confinamiento y realojo de los inmigrantes marroquíes irregulares. Más España y más Europa ha defendido Juan Vivas con un plan de reconversión económica para Ceuta con un nuevo modelo productivo. Y la reconstrucción nacional que se necesita. En el caso de Ceuta no viene acompañada de un profundo plan de reconversión económica hacia un nuevo modelo productivo, hacia un nuevo modelo económico que piense y se centre en más España y en más Europa y que haga que nuestro porvenir económico no dependa de las decisiones que se puedan tomar al otro lado de la frontera. Ceuta, señora ministra, no tendrá futuro. Gracias por ver el video.